El uso de la bici con medio de transporte para tener una movilidad urbana sostenible en la ciudad de Monterrey y el área metropolitana. El uso de la bici con medio de transporte para tener una movilidad urbana. El uso de la bici con medio de transporte para tener una movilidad urbana. El uso de la bici con medio de transporte para tener una movilidad urbana. El uso de la bici con medio de transporte para tener una movilidad urbana. El uso de la bici con medio de transporte para tener una movilidad urbana. Los lujos de transporte para tener una movilidad urbana. El uso de la bici con medio de transporte para tener una movilidad urbana. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!